Siente la música, abre tu alma, siente tu cuerpo, siento las cosas, es muy, muy fácil para ti. Vive la vida, no dejes pasar la oportunidad, el hombre de tu vida, o la mujer, desaparece, ama la vida. Vive la vida, no dejes pasar la oportunidad, el hombre de tu vida, o la mujer, desaparece, ama la vida. Vive la vida, no dejes pasar la oportunidad. Vive la vida, no dejes pasar la oportunidad. Vive la vida, no dejes pasar la oportunidad.